como quiero recogiendo lo raro recogiendo han pasado cosas raras todo mundo y aquella sequedad por todos lados polvo y todo es lo que había al rato veo el seco con la chapea le voy a explicar lo que fue el carrito y esto que no le contaba este famado anda agarrando el carrito para empezar que el carrito no tienes que agarrarlo no tener licencia papá mire voy frank no tiene por qué agarrar el carrito ni al verde ni el rojo porque no tienen licencia ni siquiera han ido a clases de manejo ni aquí tampoco chocollo no tiene que agarrar ningún carro que me digan ya se maneja mientras no vayan mientras no vayan a la americana y en el carrito porque porque ya fue casi de manejo por lo menos llegó con el carrito pero ya había jalado y en mi mente si llega a la espera me le voy a contar camarada ya de que ese día ayer va ayer el día del evento estaban jalando yo creo que la soda era andaba en el carrito y andaba jalando soda y voy viendo que va llegando el negro van antes lo vi porque como estaba oscuro ahí van antes lo que sabe que era él y entonces camarada yo estaba ahí platicando no me acuerdo con quién allí pero estaban los inflables y de repente escucho un gran choque camarada y la alejandra que empieza a gritar pero a temperate pero a te cuidado cuidado camarada y se va a estrellar el carrito rojo contra el trailer y va de retroceso iba de retroceso y le va a pegar al trailer de retroceso el diablo y le va a pegar al carrito al traje espéreme espéreme y llego yo y le digo el diablo y vos que crees que estás haciendo le dije yo va y me dice es que el camarón me dice es que mire yo le metí al freno y le metí al freno y eso no paraba me dijo no diablo la alejandra estaba ahí al dueño de la traela al dueño de la traela se va a pasar llevando ahí estaba en la puerta abriendo la puerta estaba en la casa venía yo le dije todavía diablo yo me lo voy a llevar a subirte cuando ya iba a dar retroceso a mí lo que más me asombró así que al señor cámara el señor estaba pasiva en una esquina hasta así le jaló la camisa porque ya menos el ocho al dueño de la traela después llego yo porque yo llegué a pedirle este una agua entonces me dice viera me dice disculpe que hay que ando distraído porque yo le yo le hablé es que ya me mataban y quiero un bicho negro que andaba a su carrito no hay mucha gente el niño y niños que sabe quién quién se vi yo cantaba así decentemente y que tiene cara de no claramente de inmaduro el sapo ayer andaba andaba con un gran cuidado porque sabía que andaba un montón de gente ahí y a la hora casi despacito así despacito pero este diablo cama voy escuchando el gran choque lo primero que voy a ver yo no como estaba el carrito para ver cuando le iba a salir una suerte cámara que no le pasó nada de carrito y le pegó una esquina para más pero que tampoco no lo vi si lo vi si lo vi porque si lo vi como la y no me acuerdo con quien estaba platicando allí y le dije yo permítame le digo voy a ver qué pasó aquí pero el trailer medio de rayos porque el señor me enseñó a pero el trailer me valió reato yo quería un carrito así que lo cobra el pepe pero va a creer que las colas que tiene va a subir si le va a hacer tal vez la pintura del carrito le quedó a él es que cuando pero a creer que él quería dejar el carro topadito a la cosa del trailer para solar la puerta y suele empujar las horas crees que no es el huevo crees que el huevo si por lo menos pero el monstruo era no era carrito es experto que lo puede todo porque y él llevaba si no era en el carrito no se iba a traer imagínate cuántas veces tiene que agarrar el carrito ese día dos veces porque la primera vez fui a tener y la segunda fue que pasó eso y dijo no eso fue que yo despacito y el señor lo quería detener así porque yo le hacía nada camarada que más iba a mí diablo y así va despacito no le agarrar el freno que por ejemplo él lo hubiera puesto en neutro y el freno de mano y ahí como venía el trailer que tenés que hacer así y no sé como que queda trabajado acelerando y primera vez que les ha dicho que no agarran el carrito sí, sí, sí ya, ya sabe el diablo el diablo desde ella desde ya mucho sabía porque cuando no sé quién le había dado el guía usted claramente el otro día camada ese día que andamos trabajando en el parqueo que coco andaba la retro de elmer de elmer la máquina y de repente voy viendo al diablo cámara y él andaba manejando la red rola de elmer la ley me voy a la ley hoy qué onda aquí por eso nosotros hablaste no iba a hablar pero ya que estaba una roca ley y estaba ni grande vengo yo le bajó para montarla y se puso y no no puedo te voy a enseñar cómo se monta desde yo vine más aquí ando meses porque este tengo que andar viendo aquí cómo queda mira eso iba a decir si no andaba en la retro arriba como que era supervisor en la retro de coco andaba en la de mico solo ahí te la pasaba y no digas que no diablo le creó la chicle que es supervisora y la chicle que es supervisora está bueno que se dan huevones pero a veces se dan el lujo de decirnos y más y eso me lo decía a mi fíjate me dice que el trabajador el aragán tal vez a que araganeis uno ya los conoce pero el problema es que a veces se ponen a decir que los demás son majes para trabajar y en verdad eso es lo que le corrompe a uno como es la garza que se eche a dormir y que diablo si es que hay que verle por su vida el mismo el día de mañana le va a hacer falta el trabajo entonces le va a trabajar pero yo no sé cómo decir que es de la barra que ha sido pescador trabajador ya que no me acuerdo quién fue el que me llegó ahí y me dijo me dijo todas esas historias que le contó el diablo el día de la casa me dijo pura paja me dijeron pura paja todo eso también lo del pescador lo que la mamá pescaba la mamá me lo dijo a mi yo no pesco me dijo el día que ella salía a vender pescado la mamá me lo dijo a mi y porque ella había visto los videos del diablo esta es mentirosa yo nunca le dije yo nunca le dije un camaro que una otra mano me dijo y a ustedes les ha venido a dar paja el diablo que trabaja y a ustedes les ha venido a dar paja el día lo que trabaja o sea que ya era esa llave ya venía así vos ¿sabes qué me dijo la mamá del diablo? yo le hice una preguntita para ¿dónde creas vos? vos mejor papi seco de Chile ya ve yo también estuve trabajando allá en la playa en la barra y yo estuve un buen tiempo y prácticamente la mayoría de la barra yo los conozco y los los bichos que vos trajiste ayer que según son tus amigos yo los conozco desde pequeña también son mi hija de Chile dice yo tengo que ir a mi jargones todos vamos la mamá del diablo se sentía orgullosa porque según ella el diablo aquí iba a aprender a trabajar porque ya no sabía nada ya imagino la vergüenza que ha de ser tu mamá